Música Los invito a que el primero de octubre nos acompañen con su voto de manera virtual acompañando estas cuatro propuestas fundamentales que les presentamos a ustedes que la que son, primero, conformación del comité o el consejo estudiantil de la licenciatura en música la segunda, exigirle al gobierno nacional y al ministerio de educación nacional que reconozca a la licenciatura en música que lleva de funcionamiento por 40 años al servicio del desarrollo cultural y artístico de nuestro país en el marco de la acreditación de alta calidad la tercera es retomar el festival de artes del Nogal que es importante para nosotros y la cuarta propuesta es defender nuestro campus universitario y exigir el respeto por las actividades académicas que se desarrollan en la sede del Nogal Nuevamente los invito para que este primero de octubre nos acompañen con su voto Vamos por una UPN auténticamente nacional El Nogal suena y se mueve Vota por la plancha número uno de representación Gracias 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 Gracias